Enseguida le presento una entrevista con la cantante Alejandra Robles. En entrevista para Síntesis Televisión, la cantante oaxaqueña Alejandra Robles comentó acerca de su participación en el Festival Womex, el cual se realizará en Copenhague, Dinamarca. Bueno, esta es la Feria de la Música, es un lugar muy importante, es un escaparate muy importante para todos los músicos, porque no está abierto para el público en general, en realidad son 2.500 directores de festivales en todo el mundo los que están invitados a esta feria. Entonces para nosotros, para mí es muy importante el estar en este lugar, porque pues te abre posibilidades de trabajo en otros lugares. Esta invitación nació por el director del Festival Olinca en la Ciudad de México, José Luis Cruz, se llama él, y en realidad él no conocía mi trabajo y fue por el músico Ernesto Márquez, que es el que hizo, el creador del Festival del Danzón Número 2, que le dijo, oye, ¿por qué no escuchas a Alejandra? Porque él como director del Festival Olinca tenía que llevar a un artista, cada año tiene que llevar a un artista, entonces él escuchó mi música, le encantó y me dijo, pues vámonos, vámonos, vaya. La cantante comentó acerca de su tercer disco en el cual está trabajando y en el que debutará como autora de algunos temas. Me animé a escribir, hay dos piezas mías, dos arreglos míos, y la mayoría son piezas tradicionales, pero también piezas de Rafael Campos. Es un chico que yo conocí allá en Jalapa, Veracruz, cuando estudié en el conservatorio, y él hace cosas bellísimas, pero es un chavo que nadie conoce, ¿no? Y como te decía, esta pieza que se llama El chocolate y la espuma, voy a grabar de Rafael, otra pieza que se llama La playa, que es una chilena reggae, que voy a grabar con el señor Alex Lora, que está también muy hermosa, nos habla sobre una comparación. De La playa lo que a mí me gusta más es caminar en la arena, de La playa lo que a mí me gusta más es dibujar tu melena, ¿no? Oye, que me lleva al mar. Es una pieza que se presta mucho para la voz de Alex, ¿no? ¿Es de los aguas aguas? Exactamente, los aguas aguas la cantaron, que es de Edwin Vandala, que también toca en los aguas aguas, que toca la jarana, Edwin ahí. Pero la hizo en conjunto con Rafael Campos, y yo la escuché con los aguas, y les dije, oigan, vamos a hacer algo ahí. Y me dijeron, no, sí, adelante, ¿no? Finalmente, Alejandra Robles señaló las características de su nueva producción, en la que habrá colaboraciones de importantes artistas. Siempre me gusta tener como personajes muy importantes que están trabajando con la música tradicional de su estado, ¿no? En este caso, el disco pasado fue Ramón Gutiérrez, del grupo Son de Madera, y en esta ocasión, pues sí, me gustaría que fuera Cojolites, y quiero invitar a la banda La Furia, de aquí de Oaxaca, que ya hablé con ellos, y sí, me dijeron, ¿qué es cierto? Pues eso es un concepto que yo ando trayendo, porque siento que es una forma de acercar a la gente que no le interesa tanto, ¿no? La música tradicional, porque piensan que la música tradicional es para viejitos, ¿no? Entonces, para mí, acercar a un personaje que atrae tantos jóvenes como Alex Lora, ¿no? Es como, los chavos lo escuchan, ¿no? Que se interesen, y este... Y sé que de alguna forma también el público de estos personajes también pone sus ojos en mi proyecto. Le recuerdo que puede seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Periódico Sintesis Oaxaca, o en Twitter, arroba síntesis-wax. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí a Sintesis Televisión. Mi nombre es Pablo Zafla Zorian, tengo 84 años. Por primera vez, con el programa Bienestar, 25 mil adultos mayores de 70 años podrán elevar su calidad de vida. De veras, es una cosa muy maravillosa lo que están haciendo ustedes. Oaxaca, de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Sintesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Sintesis en línea. Sintesis Televisión. Sintesis Semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento la información de Último Momento. Pobladores del municipio de Santa María Saniza, perteneciente a Sola de Vega, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, denunciaron agresiones y amenazas emitidas por pobladores de Santiago Moltepec, localidad con quien mantienen desde 1986 un conflicto agrario por la disputa de 2.000 hectáreas de terreno. Por lo que exigieron al gobierno federal y estatal tome cartas en el asunto para solucionar la problemática. A pesar que en el 2013 se firmó una minuta de acuerdo para evitar la invasión de tierras, el Comisariado de Bienes Comunales de Saniza determinó que esta no se ha respetado, pues el 17 de agosto de 2011 un grupo de hombres armados se encontraban cercano a un terreno perteneciente a la población a la altura del Arroyo Platanar. Los pobladores aseguraron que han buscado el diálogo, sin embargo no se han dado las condiciones con Amoltepec, por ello exigieron al gobierno federal y estatal atender la situación para evitar acciones de violencia. Hoy viernes social le presento Los Rostros de Oaxaca, no sin antes recordarles que ya circula en toda la capital la edición de octubre de esta revista, busquen a los establecimientos de su preferencia. Ambientes Europeos concluyó con una gran premiación su torneo de golf 2011. Para festejar ofreció una degustación de cortes de carne a un selecto grupo de arquitectos e ingenieros de Oaxaca, así como a participantes del torneo y a sus familiares. Con gran éxito se presentó Miembros al Aire en el Teatro Álvaro Carrillo, Leonardo de Lozán, Raúl Araiza, Mauricio Castillo y El Burro. Divirtieron a los espectadores con su buen humor. José Santillán José Santillán compartió con familiares y amigos la alegría de inaugurar su salón de belleza. Muy entusiastas, las madrinas Aurora Arietta y Luz Alcázar cortaron el listón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!